En marzo del 2016, ECN, su noticia dio a conocer cómo en un horario no permitivo se estaba quemando un cañal en el Rosario de Pacuar. Durante este periodo de zafra, los productores pueden quemar la caña para la corta, pero en un horario establecido que comprende desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería reciben constantes quejas de personas por quemas en horarios no establecidos. Nosotros recibimos una denuncia, pero cuando ya uno llega al sitio donde es, ya la quema ha pasado, porque son quemas tan rápido que ya la quema pasó. Entonces nosotros lo que llamamos es a que la gente no haga cosas indebidas, que no haga cosas que no estén establecidas en el decreto. Para realizar las quemas, los productores tienen que solicitar el permiso respectivo en el MAC. El horario es desde 4 de la tarde a antes de las 7 de la mañana. O sea, noche, madrugada, es el horario de quemar. En otro momento no hay, a excepción de algunos permisos que se otorgan por alguna situación fitosanitaria que requiera una autorización extraordinaria. La mayoría de quejas se da sobre todo cuando las quemas se dan cerca de la ciudad, porque se concentra la mayor cantidad de población. Principalmente esto se da en momentos que hay quemas cerca de la ciudad de San Isidro. Entonces, porque el humo llega a la ciudad, usted sabe que Pérez Celedón, la ciudad más poblada es el centro, San Isidro el general y parte de Daniel Flores. Entonces, esos problemas por lo general se dan cuando el humo o la ceniza llega aquí al centro de San Isidro. Entonces, ya empieza la cuestión de denuncia en las redes sociales, pero digamos, nosotros como ministerio, lo que tenemos son llamadas telefónicas, la gente dice, tal vez 20, 25. Las denuncias en su mayoría son telefónicas, pero no dan datos del dueño de la propiedad para al menos darle seguimiento. Tampoco las interponen en instancias judiciales donde se podrían tramitar. Pero la situación de esa es que muchas veces uno lo llama y uno le dice, bueno, regáleme su nombre. Dicen, no, yo no quiero dar el nombre. Entonces, la gente no quiere obtener ese compromiso de por lo menos decir el nombre o quién es el dueño de la propiedad. Cuando le dicen a uno, es que están quemando en las brisas de cajón. Bueno, ¿quién es el dueño? Eso sí no sé. ¿Y cuál es su nombre? No, yo no quiero tener problemas en la comunidad. Entonces, hay veces es un poco difícil también. Entonces, la gente denuncia, pero ellos lo que dan es como una queja. No se actúa, digamos, de la mejor manera, como para uno tener la certeza dónde tiene que ir, a quién tiene que ir a buscar. Entonces, son denuncias así como a medias. En el MAC indican que los productores tienen que cumplir la ley para evitar problemas. En el Cantón existe la Comisión Reguladora de Quemas Agrícolas, que realiza labores de capacitación entre los productores, con el fin de que apliquen correctamente la ley.